Música Hola gente y bienvenidos a un nuevo video de hoy sin perla Yo soy Alex y hoy os traemos el capítulo 16 de la segunda temporada de La Casa del Búho Y como siempre pedimos que nos apoyéis con muchos likes para seguir trayéndola al canal de Youtube Música ¿Y por dónde nos habíamos quedado? ¿Qué hace aquí? Un sueño, ¿está bien un sueño? Ah mira, esa es la hermana Lily ¿Qué es este lugar? Sabes exactamente dónde estamos humana ¿Qué alto no? Sí Atrapados en la mente del emperador Atrapados Oh, pues qué pasó, pues qué, 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 qué Perdió algo A ver, refrescarnos la memoria Ah, vale, ya no van a pasar el contexto Ay no, qué toque de personaje Sí Pelón ¿Por qué? ¿Por qué se vive? Eh, eh Pero si te metiste Bueno, cada quien va a contar su experiencia Todos estuvieron ahí Hay que entrar Hay que entrar Hay que entrar Como los niños chiquitos Con el radio Qué bonito Hay que seguirle el juego ¿Jord? Finalmente decidí unirme a la que la re No ¿Por qué? ¿Por qué? No señora No, no se lea la Biblia Ah, no Me equivoqué No es cierto Bromita Es que no es salvaje, hombre Todos te dicen mentiras Pa' que te unas Ese señor no come pan Pero todos deberían saber Quién es Velos realmente Y quién es él Realmente Eh Toda desmotivada Pobrecita Mira Eda Eda demuestra que no eres agresiva Claro Qué bueno Lo que dijo Qué frase Eso sirve también para la vida Sí De hecho, sí Para la vida real Perdón Y ahí fue cuando Ella lo siguió Vale Y ellos Y se metieron ahí Ajá Ya está En realidad Lo hizo él Porque pisó La pócima esa Y ahora Si te das cuenta La vas a ayudar Claro Oye Que los recuerdos Te dicen mucho De una persona Ah, es cierto También lo hicieron Con la amiga Sí Pero la de Willow Pues no es Willow No es mala Por eso Esta es como la mente De un villano Esta es como la mente De un villano Todos sabían demasiado Y eso nos perjudicó Por eso Velos protegió A los sobrevivientes Y dedicó su vida A crear el sistema De aquelarres Es por eso Que es tan querido Los sigilos Nos cuidan De nosotros mismos Y hacen feliz A Titán Oh Esto es de cuando Heredé mi bastón Sabes Soy el más joven En convertirse En guardiador Jamás Descubrí lo que le pasó A la anterior Ah no ¿Por qué Dario Se viene tan triste aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y entonces Ahí qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Será el de pequeño? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No está? ¿No está? Claro que no Se está fuming ¿Cómo va a estar ahí? ¿Qué será El guardián De su mente? Oye Luz Viene siempre Bien preparada Sí Siempre trae Las hojitas Las hojas En el bolsillo Estos han de ser Los verdaderos recuerdos Eso Está hecha De todas las mentiras Que cuenta Eso es Claro, mándale Eso Tiene 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 Los recuerdos Casi borrados Mira Como le pasaba A Willow Sí 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 Él sí Y lo mandaron A los recuerdos reales ¿Te llores de velo? No Pero escuché Sobre emociones fuertes Que se materializan Manténganse a salvo Si son devorados En su paisaje mental Estaremos atrapados En su subconsciente Para siempre Te advertí Que había leído Sobre esto Bueno Vamos a sacarte Haremos un hechizo De retorno Tan rápido Como podamos No pierdas el radio Que bonitos son En todas las imágenes Que hay detrás De ellos El chico Que está De Que se parece a él Está borrado Ajá Pero no creo que sea él Yo creo que es Su papá O algo Sí Este niño ¿Qué es? Es él ¿Verdad? Puede ser Este como se engaña A sí mismo Tiene una imagen Súper equivocada ¿Qué fue eso? ¿Tú crees que hasta Los villanos Se arrepienten De cosas que hacen? Sí Hay que hacer tiempo Hasta que Los pueda sacar Ajá Vámonos Ve Ve revés Ya vuelvo ¿No? Ah Me voy Algo así ¿Quién será? Para que no vayan ¿Quién es un...? Tú sabes sobre... Ah Sabes Cómo Literal es así Cómo Pasar Por el ave Por el búho ¿Cómo atravesar la puerta? Ajá Sí, eso Him Es que no sabía Cómo explicarlo Cómo atravesar la puerta Así es Pasar de El pajar El titán está muerto ¿Cómo podría hablar con él? Con ciudadanos Nacimos en el caos Nuestras vidas Empurecen al titán Mi propia familia Fue herida por la oscuridad De la magia salvaje Oh Me mostraron La trunzanadora Tiene nueve tonos brillantes ¿Ves? ¿Ves? Siempre ayuda a la gente Las pocas salvajes Me encontraron ¡Ahora! Tonto incompetente Casi me arrancas la cabeza Con esa explosión Siento, señor Velos Me voy a la siguiente ciudad ¿Qué pasa con todos estos? Es un espectáculo Más grande Ay Él va a salir de aquí Y se va a dar cuenta De que el tío es malo Seguro Ahí va a ir poco a poco Sí Y lo sigue Defendiendo A pesar de saber Que está Haciendo las cosas mal Y fue él Fue él Perraco Para quedar como bueno Uff Y es cuando le ponen los sellos Bienvenidos A sus nuevos aquelarres Como el político promedio Parecido ¿En qué los convirtió? ¿Los controla? ¿O qué rollo? Yo creo no Por eso todos dicen lo mismo Están vivos Entonces todavía tenemos Trabajo que hacer Reúne a los tallamigos Perro ¿Ya? ¿Te está dando cuenta o no? Ojalá que con esto Abra los ojos ¿Qué no? Ay Qué terco Este está rudo Quiere ver más Y existe gente así Que le muestra Las cosas delante Y no se da cuenta Ni así Ni así Ni así te cree Uff Ay Qué feo amigo Traigan la cal Se parece a Ed En super momento Por los pelos Que trae Y todo Ahora me lo llevo La puerta Claro que lo sabe Esto no es un recuerdo Ah sí Qué susto Pensaba que los estaba Escuchando a ellos Está bien Cuco el tío ¿Qué es esto? ¿Esto es nuevo Ale? Sí Esto no lo habíamos visto Ah Coleccionista El día de la unidad Es él Es él Ay Esto pasó Antes de que él llegara Y ahora Esto Esto es clave Es como un pequeño demonio Ahí está Ahí está Si quieres regresar Ala No están dentro Un círculo Para atraparlo Qué buena Pero Son niños No Son hostales Todos los que absorbió Eso no ¿No? No Pero ¿Qué? 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 Güey No 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 Era el único que le hizo caso Por eso lo dejó vivo ¿Qué más se le parecía? ¿Quién? ¿Será su papá? No ¿Quién se lo va a creer? ¡Casador de brujas! ¡Casador de brujas! ¡Casador de brujas! Todo este tiempo La gente estuvo ayudando Sin saber A un casador de brujas ¿Cómo pudiste engañarlos Tan fácilmente? Yo no sería tan crítico Si fuera tú Sus bonitas palabras Deberían hacer una buena Ya Eso No es suyo No 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 Asombroso No Tranquilo Te ayudaremos Ha visto todo lo que ha pasado con Luke Eso no justifica lastimar a los demás Solo necesito vivir lo suficiente Para llegar al final de todo esto No 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 Eres Velos Solo eres Velos Por favor Sé más cortés Y llámame con mi verdadero nombre No No puedo Eres Philip Whitman Es él Oh Esto no me atrapa Es él Espérate Yo tenía otras teorías Tenía otras Yo también Uy no Me estoy rayando ¿Qué? Ah ¿Qué random? Te doblo en personalidad Ay no No caigas Sí ¿Qué pende? Ya Quiero la ventana Allí Detrás del pino La sangre del titán Creo que va a salir todo Más Ay se tiene que dar prisa Ay 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 Ya te lo dije Luzura Tal vez Nuestro destino Era encontrarnos ¿Y qué hay de Hunter? Es un sombrámbulo ¿Ves? Una versión mejorada De un viejo amigo Pero Gracias a ti Tendré que hacer otro No Contesta No ¿De un viejo amigo? ¿Por qué? ¿Por qué pasar por todo esto? Haré cualquier cosa para salvar del mal a la humanidad no comenzaremos la cuenta regresiva ¿listas? eres malvado los locos no razonan Willow es cierto ¡ah! ¡míralo! ya no contaba con él ¡rápido! eso quiere decir que se está dando cuenta o se dio cuenta de quién es su tío ¡eh! ¡rápido! ¡vamos! y seguieron con un informe es súper importante lo veo defraudado no puede volver no pasa nada que se quede ahí ¡uy! tiene ansiedad claro yo ya renunciaría a la que la res ¡que no se vaya! a lo mejor necesita pensar ¡cuéntaselo! es la única que te puede ayudar ¡uy! ¡qué capitulazo! me ha gustado mucho no hay post aquí ¿no? no, no hay no hay este estuvo bien dramático o sea que todo fue amañado amañadísimo sí o sea es fue este sujeto desde el principio o sea Philip 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 no sé cómo se dice Philip ah se me olvidaron los nombres pero sí él fue desde el principio y engañó ¿sabes? creo que yo no sé si había dicho en uno de los capis lo había dicho se los había dicho creo que no no me acuerdo ¿qué les había dicho? ¿qué había dicho yo aquí en algún video? o te lo dije a ti que tenía mis sospechas creo que te lo dije puede ser o lo pensé no sé pero como yo siempre tengo mis teorías yo sospechaba creo que sí lo dije creo que dijimos que sospechábamos que era malo es lo que dijimos no, no, no de que era malo era malo ya lo habían mostrado en uno de los capítulos pero yo había dicho que tenía algo que ver pero bueno me ha gustado mucho mucho ese capítulo le voy a dar un diezazo sí yo también le doy un diez más que nada porque él por fin se dio cuenta de que el tío no era quien él piensa que es entonces a lo mejor como él sí sabe lo de la puerta desde el principio puede ayudar mejor a luz con el rollo ese claro él ya sabe él sabe cosas quedaron muchas cositas en el aire quedaron algo de que fue creado el chico este Hunter creo que se llama sí que fue creado algo así dijo también quién era el que estaba tachado de los cuadros bueno de los recuerdos sí es el que estaba tachado de los recuerdos creo que no sé porque le dijo que era el que más se parecía el que más se parecía y sí se parecía el de la imagen y de las imágenes yo creo que el de la imagen era el yo creo que nos van a dar ajá nos van a dar contexto o algo así pero estuvo muy estuvo muy bueno a mí me gusta mucho cuando se meten así en los recuerdos de los personajes porque los conoces mucho más te das cuenta de que no son como piensas que son pero bueno estuvo guay el capítulo le voy a dar un diezazo sí y